Calé, mi amor, venga, le quiero decir algo. Vaya a quitarme, mi amor, la ropa que vamos a llevar al río, la ropa sucia, porque en la tarde se llena con las viejas pleitistas. Ya terminé de explicar esto, ya solo nos vamos a ir. Me voy a dejar en el juego. Tienes que ir a ir. Pucha, hermano, como me hicieron activa, pero por lo menos los lavaderos allí están, pero tengo que arreglar aquí. Por lo menos esta gente me arruinó, los lavaderos y todo, que lo demás todo me arruinaron. Para venir a lavar. Ay, Galán, que está solo. Solo para nosotros. No te vayas a caer. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Mira, mi amor, no solo para poner el anjo. Venga, ay, Dios. Qué barbaridad, mamá. Una mantiene su lavadero bien hechito y otra viene solo a poner el huevo. Y mira, la abujeta. Ahorita la vamos a quitar. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Será que me da permiso? Sí. ¿Qué? Si a mí me ha costado hacer el lavadero. Sí. Usted está equivocada. No. Oye, mamá. ¿Verdad que nosotros le hemos hecho? Sí. Me ha costado, mire, con dolor de rabadilla todos estos días atrás. Pues, no, no sea mentirosa porque esto estaba botado y yo lo hice. ¿No, mi amor? No, no. No. Discúlpeme. Sé que yo lo hice y quiero que se me mueva de ahí. Ah, ¿yo lo hice? No. Ah, ¿yo? No, 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 no. Yo he hecho este lavadero. Si aquí traigo a lavar mi maíz, yo lo he hecho. Usted, a ver, allá. Por allá vive usted. Allá quédese en ese lavadero. No, pero es que yo lo he hecho. No. Y aquí yo no me puedo mover porque yo lo hice. A mí me costó. Mira cómo tengo de callos a las manos. No, no. Así que no me venga a decir que usted lo hizo. No, por favor, quítese porque ese lavadero a mí me ha costado hacerlo. Qué desgracia de mujer y por una piedra está peleando. Y eso que uno lo hace, ve, si no es suyo. ¿Cómo no? Yo lo he hecho. Y solo porque no me gusta pelear no soy problemática. Me voy a quitar. Vaya, mi amor, venita. Qué desgracia de gente. Me quieren adueñar de lo que no es de ellos. Es que a mí me ha tocado. No le ha tocado a usted hacerlo. Oye el sonido de un mosquito. Allí ponemos. Hágase la sorbete vieja. Y de trituda. Ve qué bonito. Se adueñan de lo que no es de ellos que ni les ha costado. Como al lodo. Como al lodo. Uno quiere que uno haga por otro lado. Viejas más turbias. No me importa lo que hable algún mosquito muerto por ahí. Estas viejas peleando por lavaderos ajenas. Laz huella. Esa vieja atomada está peleando por lavaderos ajenas. Las huella. Vámonos caminas. Allí está desalojándome. Están los이다os. anda a traerme la chance porque la mujer es brava